El Museo Semilla llevó a cabo esta mañana la inauguración del área de burbujas que consta de cuatro juegos donde los niños harán sus propias burbujas. Al evento acudieron Álvaro Prieto, director del Museo Semilla, Patricia Monroy, encargada de gestión de recursos y Ana Cristina Rodríguez Durán en representación de Mueblería El Pasito, empresa que donó los jueguitos de diferentes tipos para que los pequeños se abiertan y aprendan. En compañía de más de 300 niños estudiantes de escuelas primarias inauguraron el área con el corte del tradicional listón.